y hablamos de actualidad pero a ver si me lo pueden cajar estaba que le vamos a hacer messi y cristiano en el euro de por o súper de por como usted quiera llamar no jugaría no jugarían eso le dices a uno de la coruña y dice que en algún momento le encajaría con algún equipo con alguna algún 11 al lado de quien lo ponía porque claro afra no lo podemos sacar porque está en la izquierda exacto cristiano casi delantero centro cayendo y messi en la posición porque puede jugar en la derecha por detrás etcétera etcétera y luego que saquen la falta luego para las faltas tendríamos problemas porque los dos messi y el otro lo saca bien y el otro golpea eso es una pregunta que eso lo pone cualquier entrenador todos los entrenadores y los dos invitamos a del equipo claro igual del árbitro no se da cuenta y salió a todos muy buenas y bueno pues ya que estoy con messi yo le escuché bueno leí en una entrevista que le hicieron que usted bueno tuvo que marcar a pelé tuvo que marcar a di estefano pero que no había yo lo he visto con la tele y si yo del madrid hacia el veterano contra púscar se jugó también en el atlético de madrid con esto pero di estefano ya no porque ya di estefano en el 65 así acabaría en el español cuando juego con cubala que era entrenador y pero yo llegué en el 67 o sea un año o dos más tarde ya cuando él ya sabría jubiló pero aún sabiendo que es muy complicado no hacer una elegir a uno porque eran épocas diferentes pero si usted tuviera que elegir entre maraona pelé de estefano buscas y messi y cristiano si dan yo quiero decir aquellos fueron grandísimos jugadores porque estefano trabajaba en todas las en todas las zonas del campo y hacía gol llegaba era jugador desde atrás y muy buen jugador pero el fútbol de ahora es más más técnico más rápido en mejores condiciones físicamente mejor yo creo que hoy día hoy día yo con esto no te quiero decir que en las condiciones actuales esos jugadores no hubiesen sido tan buenos como de messi y y existía no entonces estefano bueno pelé ya te digo pelé con 16 años y era campeón del mundo y entonces dice yo me paro alguna vez la pensar y voy con esos años nunca más en suecia tal y jugando con con zagalo con todos aquellos carlincha di diva y zagalo con tíos mayores y tal y era era buenísimo cada uno pero yo creo que esos pelé por ejemplo dice si también ahora muy bueno muy bueno y de estefano igual y tal pero ahora el fútbol es más rápido más técnico tienen mejores condiciones están mejor preparados hay es otro son comparar situaciones diferentes ese no pero es una pregunta como muy retórica que siempre dicen no y a mí me dicen también eso muchas veces y luego pues a mí me gusta mucho messi mucho porque es un es un líder no corre como corría de estefano que abarcaba más campo y este trabajo no iba a estar remataba pero defendía iban en tu área igual y para y tenía una zancada pero me gusta cristiano ronaldo también es otro otro tipo de jugador que mete muchos goles remata bien y tiene golpeo pero y eso yo creo que en cada tiempo ha habido unos buenos jugadores muy bueno y entre cruzar una cosa como todo en el mundo va avanzando y el fútbol también va mejorando pues yo diría que pues igual ahora estos son mejores pues son mejores porque ahora estamos en este momento